Muy bien, acompáñenme a Primera de Timoteo 6.6. Puede dar un gloria a Dios todavía. Y dice, pero la piedad en efecto es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Nosotros necesitamos aprender a darle gracias a Dios cada día. Cuando usted agarre su tamalito tostado, con quesito encima y chirmolito, muérdalo y disfrútelo. Y dele gracias a Dios, de veras, denle un aplauso fuerte al Señor. Y dele gracias a Dios porque le permite disfrutar de ese bocado. Cuenta la historia, la historia secular, que Rockefeller, uno de los hombres más ricos del siglo pasado. Cuando él estaba en el final de sus tiempos, que tenía todo el dinero del mundo para darse todos los lujos que él podía, solo podía comer compotas. Y veía los grandes banquetes de las actividades donde iba, pollo, pierna, pavo, caviar. Imagínese usted lo mejor. Ya se le hizo agua la boca. Y él solo viendo, sin poder comer y sin poder disfrutar lo que estaba viendo. La Biblia cuenta de un hombre que le fue bien, dice, en sus cosechas. Y dijo, ala, que bien me fue hoy. Voy a botar estos graneros, voy a hacer otros más grandes. Y luego me voy a sentar y voy a decirle a mi alma, alma, gózate. Y le dice, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma. Usted no sabe cuánto tiempo le va a dar más el Señor en esta tierra. Usted no sabe si va a vivir 5, 10, 15, 20 años más. No lo sabemos. Pero lo que sí sabe es hoy, que hoy está vivo. Y que hoy tiene la oportunidad. Denle un aplauso fuerte al Señor. Hoy tiene la oportunidad de llegar a su casa. De abrazar a sus hijos, besarlos, abrazar a su mujer, besarla. ¿Sabe qué más dice la palabra? Y lo voy a hablar. Dice, gózate con la mujer que amas. Y decirle, hoy tengo la oportunidad. Hoy tengo la oportunidad. De poder disfrutar lo que tengo. Disfrutar lo que Dios me ha dado. Y también de llegar. Y con esto voy a finalizar. Y con esto voy a finalizar. Mire, ¿cuál es el mensaje? Que Dios quiere dejar en su corazón. Mire. Dice el Señor que antes de que venga el día de Jehová, grande y temible, dice. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, dice. Y como Dios es un Dios de oportunidad. Dios nos da la oportunidad de hoy. No importa lo que no hemos hecho. Importa lo que podemos hacer a partir de hoy. A mí me mandaron un correo. Donde hay una cámara filmando el tráfico y empieza a correr. Me faltaron un montón de versículos. Pero uno de los versículos que me hizo falta es un versículo que está en Daniel. Donde dice que en el final de los tiempos, dice. Todos correrán de aquí hacia allá. Lo han leído, ¿verdad? Y la ciencia aumentará, dice. Hoy ven que en avión van y todo el mundo anda corriendo. Uno llega a los centros comerciales. A las grandes urbes. Y ve el tráfico. Ve la gente. Y todo el mundo anda afanado. Todo el mundo anda pensando en ganar más. A veces estamos aquí en la iglesia. Y estamos pensando que mañana voy a hacer esto. Mañana voy a hacer lo otro. Y Jesús dijo, cada día tiene su propio afán, dice. Cada día tiene su propio afán. Y en ese video que me enviaron aparece el tráfico. Y todos los carros corriendo. Y la gente en los centros comerciales. Y el estrés de correr de un lado para otro. Y el Señor me habló. Habló a mi corazón. Porque a veces yo he tenido momentos donde salgo de un lugar. Corro hacia otro lugar. Estoy media hora y luego tengo que estar a tal hora en otro lugar. Y ando corriendo y empiezo a correr. Y es la trampa de Faraón. ¿Verdad? De poner más trabajo. De poner más afán. De poner más carga. Y hacernos olvidar de lo mejor. ¿Verdad? Y dos cosas tiene el Señor para nosotros hoy. Una. Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. De disfrutar nosotros a nuestras familias. Y dos. De no olvidarnos de Dios. Y en ese video está corriendo todo el tráfico. Y empieza a hablar Jesús. Y dice. Hoy me levanté. Hoy desde que te levantaste temprano ahí estabas. Y a lo largo de todo el día mientras corrías a tu trabajo. Estuve a la par de ti. Esperando un momento. Para que me hablaras. Pero no tuviste tiempo. Llegaste a tu trabajo. Hiciste todo lo que tenías que hacer. Corriste. Almorzaste. Regresaste. Regresaste muy cansado. Te fuiste a acostar. Y yo estaba ahí. Y me hacía recordar a que abarca. Donde iba Jesús. Y todos los discípulos. ¡Ala! Miren que bonito el atardecer. Y miren el sol. Cómo se ve reflejado en el agua. Y Jesús. Ahí sentado. Y nadie se acordaba de él. Y dijo. Voy a dormir un rato mejor. Porque nadie se acuerda de mí. Y muchas veces así estamos en nuestra vida. Es bueno trabajar. Es bueno que trabajemos. Pero sin que entre en nosotros ese afán. Y sin olvidarnos de las cosas que son mejores para nosotros. Y Jesús viendo a ver a qué hora le hablaban. Como decimos comúnmente. Ve a ver quién le pasaba balón. Y le decía. ¿Y tú qué opinas Jesús? ¡Sus! Gracias.